El parque de San Isidro del General se convirtió en una enorme entretención acuática que niños y niñas y hasta los más grandes disfrutaron como parte del Quédese en Pérez Celedón 2018. Gracias al Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, el agua fue la protagonista principal de un día espectacular para que toda la familia generaleña disfrutara. Muy bonita y está bien, este, ¿cómo se dice? Bien, este, organizada y la gente está emocionada y los niños y muy bonito estuvo. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Este, lo de los bomberos, sí, el agua arriba porque se quita mucho el calor y muy bonito, se ve todo. Muy buena, muy divertida, este, mucho, mucha agua, pero sí, eso es muy buena. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Este, cuando mojamos a las personas, sí, eso es muy divertido. Lo de los bomberos. ¿Se ha entretenido bastante? Sí. La verdad es que todo, la pintacarita, los globos, los inflables, las piscinas, todo me ha gustado. Y hay las piscinas y el inflable. Las piscinas. ¿Las piscinas? Se mojó bastante hoy. Sí. ¿Le gusta todo? Sí. Los trampolines y las piscinas. Se ha divertido bastante. Ajá. Desde la mañana y hasta la noche con el concierto En Que Desemperes, el Edón 2018, cumplió un año más con darle un rato de alegría a los generaleños. Familias enteras disfrutaron de un gran día y una noche especial que cerró las actividades de Luces del Valle. Súper maravillosa, súper bien. Toda mucha alegría para los niños y para grandes, adultos. Toda la zumba súper buena. ¿Y la mojada con los bomberos? Sí, la mojada también. Y las comiditas también deliciosas. Sí, totalmente. Principalmente para los chiquillos que se emocionan y les encanta andar ahí mojándose y disfrutando con otros niños. Que a veces cuesta mucho, pues disfruten con otros niños. Entonces vienen aquí a interactuar con todos. Primera vez que venimos y ha estado muy bonito. Tengo dos chiquitos, uno de 12 y otro de 7. Y sí han divertido montones. Ahí andamos, ahí tico, para arriba y para abajo. Ha estado muy, muy bonito. Para andar en familia es algo maravilloso, para un fin de año, ¿verdad? Y los más chiquititos también ya. Y si él, a pesar de que está chiquitito, ahí andado, recogiendo pelotas y llevando agua. Ha sido una experiencia muy linda compartir en familia. Uno no saca el brato para traer a los chicos al parque, en realidad. Y esta actividad de la municipalidad es un regalazo navideño para todas las familias, porque se disfruta. Hay agua, piscina, comida. Uno no tiene que jalar ni pensar en que va a gastar en comida. Ha sido muy, muy, muy especial este compartir con todos. Ver a los niños disfrutando. Los regalos, las bolitas, las piscinas, todo lo que le dan la MUNI, en realidad es una buena organización. De parte de ellos, felicidades a todos. La mojada. Me bañaron los bomberos. Pero no, todo se disfruta aquí. Lo que más me gusta es ver a los chicos disfrutando, que la municipalidad saque entretenimiento para los más pequeños. Durante el día hubo zumba, una parrillada y muchas cosas que mantuvieron entretenidos a los asistentes que llenaron el parque de San Isidro del General. Demasiado bonita, muy bonita, sí. Para los vuelos que se diviertan demasiado. Muy lindo esto. Muy buena, muy organizada. Agradecerle a la municipalidad por esas actividades que hace constantemente todos los años. Como siempre, las actividades que hace el Cantón de Pérez de León van muy satisfechos con lo que hacen para los niños y todo. Y para uno grande igual. Todo solo está lindo hoy, gracias a Dios. A la municipalidad. Muy bonito. En realidad muy bonito. Muy buen evento. Bien ordenado. Muy bonito para los niños más que todo. Eso es lo que disfrutan. Sí, excelente. Muchas gracias. Sonrisas, alegría, música y unión familiar. Así fue el que Desemperes se le dio.